Marcelo Quiroga, presidente del Centro Comercial de la Ciudad de Paraná y también integrante de la Cámara Entrarreana de Turismo. Y CAME, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Horacio, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir. Estaban pidiendo de la Cámara Entrarreana de Turismo que se promocione... Bueno, hay nueva secretaria de turismo justamente hoy. Maraca, Sat. Bueno, ¿cómo? María Laura. Maraca le dicen... Ah, no sabía cómo le dicen. En confianza. Sí, Maraca. Sí, años. Una profesional que lleva años en turismo. Yo estaba al frente de la Secretaría de Turismo de Concepción de Uruguay. Anteriormente fue Secretaría de Turismo de la Ciudad de La Paz. Así que bueno, mis deseos ya se expresé por privado, pero de éxito en su gestión. Y ustedes querían que se promocione. Estaban pidiendo mucho más en Brasil y en Uruguay para acomodar y la oferta que se venga para acá, para este lado. Sí, atentos a la diferencia cambiaria que hay. Lo que estamos viendo hoy, justamente veía imágenes que había pasado el presidente de la Cámara, Manuel Rochelle y el grupo de directivos de la Cámara, de las colas de uruguayos en Concordia, haciendo aduana para cruzar. Justamente promocionar todos los atractivos que tiene la provincia de Entre Ríos, que son muchísimos, para que de alguna manera, tiempo más, tiempo menos, estos visitantes pernoten unos días en la provincia de Entre Ríos. Y no pasen directamente hacia localidades ya conocidísimas en turismo internacional, sobre todo por los países vecinos como son la provincia de Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, que por lo general es lo que expresan los visitantes, tanto uruguayos como brasileros, cuando se les consulta sobre los destinos que eligieron en la República Argentina. ¿Cómo ves la ciudad de Paraná preparándose para este fin de semana santo? Bien, afortunadamente conserva la subsecretaría de turismo, que recordar que esta gestión le bajó el rango a subsecretaría, conserva lo que se venía haciendo en los años anteriores, que una agenda de Semana Santa con una amplia variedad de eventos, el festival de teatro callejero, Corriendo la Coneja, que viene desde hace años, la feria tradicional de Semana Santa en la costanera de la ciudad de Paraná, la típica paella gigante del Club Tilcara, que es atrapante por los sabores, y así un montón de actividades más, a eso le sumamos el bus turístico y el nuevo atractivo que es el cruce al islote Curupí y el paseo por sus rampas. Así que bien, espectacular, lamentablemente no podemos mostrar lo mejor de la ciudad porque las obras van muy lentas, las obras de modernización de la peatón del San Martín y lo que hace el casco del microcentro que comenzó en la gestión anterior, van muy lentas y bueno, lamentablemente el turista que llegue o el visitante que llegue a la ciudad o excursionista se va a encontrar todavía con una peatonal en obras que no puede mostrar todo su atractivo y por lo tanto el comerciante tampoco puede tener de alguna manera esa ida y vuelta que tienen estas fechas tan importantes con la llegada de visitantes. ¿Y qué vectores debería reformar la ciudad de Paraná como para mostrarse pujante? Mirá, falta un plan de modernización, esto es una cuestión que adolece la ciudad de Paraná desde hace años, lo que en su momento fue impulsado por el arquitecto Gastón Gran, el master plan que era abarcativo a un desarrollo armónico y un desarrollo sustentable de la ciudad de Paraná que bueno, que de cara al 2023 dentro del espacio político que tengo la fortuna hoy de estar trabajando, estamos viendo justamente esa posibilidad de poner en marcha nuevamente este master plan, por supuesto, ayornado a los tiempos que corren. Pero hablar de Gastón Gran y vos sos precandidato intendente del radicalismo, pero bueno, las cuestiones de obra no tienen que ver con los partidos políticos por lo que veo acá. Exactamente, discúlpame, esa visión corta, corta esa visión cortada. Ah, querés pelear, vamos, esperá que me saco el saco y vamos afuera, ¿cómo es esa visión corta? Claro, es una visión corta, es una visión corta, perdóname, sí, tengo una visión corta. No, 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 no hablo de vos, no hablo de vos, digo, esa visión corta que es la típica visión corta del político argentino de que porque no representas tus colores o no proviene de tu partido político, de tu mismo pensamiento de base, digamos, tenés que descartar aquello que está bien hecho o que es bien plantado y puede ser utilizado para mejorar la vida, en este caso, del panarense. Bueno, Marcelo, entonces, expectativas, reformas, vamos a tener tiempo para ir hablando en el transcurrido de estos años que nos quedan por delante, pero pregunto, ¿cómo está el tema dentro del radicalismo? ¿Está totalmente atomizado o más o menos están lineados? Mirá, el sistema democrático permite que hoy tengamos la posibilidad de tener muchos referentes que tienen intenciones de ser. Y bienvenido sea, esa es la democracia, para eso después dentro de ese ámbito democrático existen las pasos y me parece sano que aquellos que se consideren con la capacidad suficiente para querer ser, jueguen, jueguen una propuesta, digo, una propuesta, ¿no? Para esto hay que entender que esto no se hace hace años, presentar un proyecto de gobierno con una propuesta seria que realmente sea sustentable en el tiempo y que el ciudadano elija, elija cuál es la mejor propuesta, cuál es la mejor imagen, qué es lo que más cree conveniente para encarar de cara a los próximos 4 años, pasado el 2023, una gestión seria en la ciudad de Paraná. Gracias Marcelo, queridos, gracias por venir. El indicador de inflación del INDEC, y con esto cerramos y nos vamos rápidamente.